Hoy Chandra Janamaha, mis hermanos infinitos, celebrando la luna llena de febrero 16. Una luna llena de emociones, es la luna llena en el signo de Leo del elemento fuego. Leo rige las emociones, es el mejor momento para trabajar con los miedos, para trabajar con el ego, trabajar con esos sentimientos que muchas veces están encontrados, porque no encontramos la forma como expresar lo que sentimos. Este es el mejor momento, el mantra auspicioso, para repetirlo desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, es el mantra On Chandra Janamaha, un momento también muy bueno para buscar la familia. Señores, hay que dejar de soltar, no somos un piloto automático, tenemos que trabajar desde el corazón. Leo rige el corazón, y es una luna que te dice, ocúpate, ocúpate de ti. Piensa en ti, trabaja por ti, y actúa por ti. Un momento también para buscar la familia, a los padres, hacer esa llamada tan importante, una llamada que quizá no la hacemos porque estamos muy ocupados, porque nos hemos convertido en un piloto automático, señores, y no lo somos. Un baño muy auspicioso, recomiendo comprar flores rojas, blancas y amarillas. A eso simplemente le va a colocar un poquito de agua florida, agua de arroz, tu perfume favorito, y un vaso de leche. Ese baño te lo va a dar repitiendo el mantra On Chandra Janamaha. Aprovecha la oportunidad también y pon tus piedras a cargar. Hay tres piedras auspiciosas para este día, me encanta. Mira, la piedra ojo de gato es muy buena tenerla este día, pero también existen tres cuarzos que es sagrado tenerlos. Y es el cuarzo rosa, el cuarzo del amor, el cuarzo amatista, la piedra de la transmutación del ser y la piedra de la luna. Eso simplemente tú lo vas a tener las tres piedras juntas y vas a repetir On Chandra Janamaha, la pone a cargar. También recuerda, si tienes carta de la luna, como también lo puede hacer en una nueva, la pones debajo de tu almohada para que tenga esos sueños conectados con la energía de la luna. También, si tienes una herradura, la pones hacia atrás en tu cama, con las puntas hacia abajo, porque representa la riqueza, representa aquello que tú deseas tener, representa la parte material. Recuerden, las herraduras con las puntas hacia abajo son muy buenas, especialmente en luna llena, tenerla detrás de la almohada o detrás de la cama donde tú duermes. Siempre les recomiendo que compren una herradura y la tienen para trabajar con ella en luna llena. Otra cosa, quemen hoja de laurel. La hoja de laurel es una hoja de protección porque esta luna es muy buena para trabajar con la protección interior. La protección del ser, también te recomiendo, señores, pongan a cargar agua afuera. Y esa agua la pueden colocar en un atomizador y utilizarla para echarle a la casa, a los rincones, y también para preparar sus baños, y también para hacer muchas cosas, purificar la casa, colocarla a los objetos que tienen en la casa. También aprovechen las personas que tienen un espejo, ese espejo que tiene la forma del sol, y mírense, hablen, hablen delante de ese espejo. Señores, la luna llena en el signo de Leo te dice, trabaja en ti. Si tienes un espejo, como le dije, esa forma de sol, aprovechen y pónganlo a cargar. Y lo pueden utilizar durante este mes para hablar, conectarse, hablar con el espejo, hablar contigo mismo. También aprovechen y escriban el cheque de la riqueza infinita. Pongan la cantidad juiciosa que ustedes quieren tener, la firma riqueza infinita o abundancia infinita, y también colocan su nombre, y pongan una cantidad, señores, escriban en la parte de abajo de tal rayita para que usted quiere ese dinero. También pongan a cargarlo, como le dije, a los cuarsos. Escriban también esos deseos. Cada mes, muchas veces, tenemos algo, ese algo que queremos darle luz. Aprovechen la luz de la luna llena. La luz de la luna llena son muy buenas para hacer rituales de protección, rituales de crecimiento, muchos rituales de amor se hacen en luna llena porque hay mucha luz, hay mucha energía. No recomiendo operaciones. Tengan mucho cuidado con los pensamientos porque, señores, hoy miércoles yo recomiendo, eviten confrontaciones. Es un momento que podemos tener mucha, una emotividad por dentro de confrontación. No, esperen después del jueves, no tomen decisiones importantes. No, también recomiendo que en un saquito amarillo, usted coloque una nuez mocada, una canela, y escriba ese deseo y lo va a llevar con usted hasta la próxima luna llena. Les recuerdo también que la flora oficiosa de esta luna son los girasoles. Cómperse algunos girasoles y colóquelo con usted, ya sea en su habitación, en su mesa de noche o en la sala. Los girasoles en esta luna llena en Leo son muy oficiosos porque dan mucha suerte. Sí, puede llevar algo amarillo, algo también color blanco. On Chandra Janamaha, mis hermanos infinitos. On Chandra Janamaha. Mucha luz para todos ustedes. Durga Durga.